Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Vive la Mañana. A su pareja le preocupa tener poder, prestigio y cuidar de su apariencia más de lo normal, entonces su pareja pudiera sufrir del trastorno narcisista. Para explicarnos más nos acompaña el psicoterapeuta David Bueno Martín. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, buenos días. Yo creo que en muchas ocasiones hemos oído de este tema, sin embargo, muchas veces no se sabe exactamente qué es. Explícanos qué es este trastorno. Bueno, es un trastorno, se llama trastorno narcisista de la personalidad. Entonces es un trastorno de la personalidad donde la persona está muy preocupada por el poder, por el prestigio. Son personas muy celosas y también piensan que toda la gente tiene celos de ellos. O sea, le celan a todo el mundo, pero aparte todo el mundo le tiene envidia. Eso piensan. ¿Quién puede sufrir de ese trastorno? ¿Los hombres, las mujeres o ambos? Bueno, pueden ser ambos, pero se ve más en los hombres. En los hombres, ya decía yo, ¿verdad? Porque, bueno, igual en las mujeres puede ser otro tipo de situaciones que se pudiera confundir también, ¿no? Sí, 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 pero la vanagloria se da en los dos géneros. Por supuesto. Pero parece que más en este trastorno en concreto, que no es necesariamente muy común, pero que cuando se padece la pareja sufre mucho. ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo puedo identificar yo que a lo mejor mi pareja está sufriendo de este trastorno, verdad? Para entonces ir hablando de una ayuda. Bueno, si ve que tiene una obsesión por cuestiones de poder, que se cree más que las otras personas, un sentimiento de superioridad excesivo y, como digo, muchos celos y también pensar que los demás están celosos. Mire también si critica demasiado a las otras personas y si cuando se le critica se cree que es el fin del mundo. O sea, se preocupa mucho por la crítica. Bueno, yo creo que en general, David, a muchos seres humanos no les gusta, ¿verdad? Es la tendencia a no escuchar una crítica, pero hay personas que reaccionan de una manera peor, ¿no? Al momento de la crítica constructiva, si puede ser así. Estas personas no pueden recibir ningún tipo de crítica. Ni constructiva. Ni constructiva ni nada. No existe una crítica constructiva para ellos. Y por eso el tratamiento también es tan complicado, ¿no? Porque no ven que sea ningún problema estas cosas. Exacto. Esa es mi siguiente pregunta. Sí. Yo lo identifico. Veo que mi pareja se la pasa arreglándose más que yo. Está hablando de dinero y poder todo el tiempo, ¿no? Haciéndose selfies porque ahora la cuestión de... Bueno, y digamos que a lo mejor no se hace selfies, pero sí está hablando de dinero, de poder y se pasa más tiempo en la dieta y todo eso que una que es mujer, ¿no? Sí. ¿Cómo lo puedes ayudar? O sea, si él no ve ningún problema, ¿no? O la gente en casita que diga, pues mi esposo es así, pero cómo le digo si va a decir que está loca, que la del problema soy yo. Claro. Es muy difícil en estos casos. Lamentablemente, en muchas ocasiones, la pareja termina la relación porque no puede continuar con tantísima vanidad. Tan grave puede ser el problema. Así es, tan grave. Muchas veces lo que ocurre con estas personas es que se le encuentra alguna mentira o algo que han hecho a la pareja de engaño o de cuestión de adicciones, de este tipo de cosas. Y eso es lo que lleva a un tratamiento. Pero, como digo, es muy difícil que estas personas reconozcan que tienen un problema y que luego busquen ayuda. Así que lo que hacemos con las parejas es animarlas, apoyarlas lo máximo posible. Apoyar su narcisismo, David. No, no, apoyar a la pareja. Claro, a alguna terapia, hablar con ellos y darle también paciencia a la pareja que no lo está sufriendo para poder llevar la relación. Sí, sí, sí. No, el narcisista no necesita ningún apoyo y a ellos solo dan a sí mismo. Claro, pero la otra que está sufriendo, ¿no? Exacto. ¿Y puede destruir relaciones? Por eso digo, casi siempre, desgraciadamente, termina la relación o la persona que se queda con el narcisista viene sufriendo por años y años y años las consecuencias de este trastorno. Definitivamente un problema que no se debe pasar por alto y hable con su pareja también usted vaya analizando la situación. David, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, un buen día.